Yeah, yeah Oh Gracias Señor por hacer de mi dolor Tanta alegría que llevo en mi corazón Jamás pensé que llegara a acabar Todas las penas por las cuales lloraba tanto Pero llegaste tú Y alumbraste mi vida Y ya nunca más Volverás a estar oscurecida Gracias por levantarme Jamás volveré a caer Porque tú me sostienes Porque nadie te puede vencer A ti que estás tan confundido Te sientes destruido Ve Que mi Dios es amor Que amor Tendrá el que esté con él No lo pienses A ti que sufres como he sufrido yo Dime que esperas Para buscar de Dios Y no lo pienses Y ven Acércate a él Y te aseguro Que sanarás De una vez Llenarás 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 de su amor Sanarás tus heridas Y ya nunca más Y ya nunca más Sé Sé A ti que estás tan confundido Te sientes destruido Ven Que mi Dios es amor Y amor Tendrá el que esté con él No lo pienses Y ven No lo pienses Y ven No lo pienses ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.